Aquí ya nos encontramos en el salón. Que el salón conserva los sillones. Los chesters, el televisor, un telefunken, a color. ¡No, la boda! No te creo. Sí, son ellos. Y esto es lo que llama la atención siempre. Está todo. Llegas a estar ahí durmiendo, te mata, ¿eh? El pantalón y la camisilla de pijama. Y también mira el centro de mesa. Son unos pajaritos con unas flores artificiales. Los pasos de tubo, de chupito. Con la camiseta del Sevilla, el niño aquí. Bueno, chicos. Ya nos encontramos dentro de la vivienda. Y este es el panorama, nada más entrar. La verdad no me esperaba que estuviera tan intacta. Y ya desde aquí estoy viendo fotos, incluso ahí en la esquina. De la familia que vivió aquí. Y un televisor. Pero vamos a ir cuarto por cuarto, como siempre hacemos. Y también esto es curioso. Nada más entrar. Feliz 2005. Puede ser que fuera la última fecha. Cuando estuvieron aquí en esta casa, ¿no? Han pasado muchos años, la verdad. Yo en 2005 tenía 10 añitos. Ahora tengo 28. Parece ayer. Y sí me estoy dando cuenta que el contador está parado. El contador antiguo está ahí arriba y está apagado. Por lo tanto, aquí ya no hay luz. Incluso está bajada la palanca. Pero bueno, no hay luz porque se vería aquí una luz roja en esa cajita de ahí. Vamos a entrar al primer dormitorio. Mira la foto de boda. Huele un montón de humedad aquí dentro porque están todas las ventanas cerradas. Aquí se aprecia, pero estamos viendo las telarañas también. Y algo que también llama la atención es cómo las raíces están entrando por todos lados. Aquí quedó todo, Erick. Mira, de la caja de ahorros de 1986. De ayer mismo. Casi nada. Estos son facturas, ¿ves? De la caja de Canarias. Aquí guardan las facturas. También hay pomadas. Mentolatún, bálsamo. Esto es un bálsamo rollo como... Creo que es como el vivaporú. ¿Quién está? Sí, para resfriados y estados gripales. Sí, mentalón. No es mentolatún. Vaya nombre. Pero mira, la cama de Erick quedó hecha, ¿eh? Quedó todo hecho. ¿Hay una cartera? Sí. Puede ser la cartera del varón que tenía la foto de su esposa, ¿no? ¿Tiene pinta? Sí, es la misma. Es la misma. Mira el señor, tío. ¿No te recuerda a alguien la cara? A mí me ha recordado a alguien. No sé si era algún actor o algo de alguna serie. Por el bigote y tal. El bigote de la época. Y si es la misma señora, lo que aquí tenía más edad. Parece. Mire, ¿y esa era la hija? No sabemos si también tenían un varón en la familia, como hijo. Creemos que una hija sí, porque hay más habitaciones y seguro que eran una familia grande. Pero aquí hay un varón en una comunión. Y atentos a este tocador. Aquí se maquillaba la señora, se peinaba. Y el varón también, su colonia. Pero se nota que, ya digo, aquí han abierto los cajones para buscar cosas. Estos son tapetes de Navidad. O creo que es un mantel, ¿no? Esto es como se llama lo que te pones en la cocina. Un delantal navideño. También quedan blusillas. De color blanco. Pero aquí ya se nota que han venido a saquear. Y esto es lo que llama la atención siempre. Está todo, Eric. Y es que, ¿sabes lo que llama la atención? Que está limpio. Porque aquí, como las ventanas están tan cerradas, no ha entrado nada de polvo. Eso siempre llama la atención, pero... Es que mira, está impoluto, Eric. Está en perfecto estado. Este armario lo abrieron hace muy poco y está la ropa de la señora. Pero se nota que es ropa de calidad, ¿no? Como que eran de dinero. Casi no tiene ni polvo. Pero se nota que eran de dinero aquí, ¿no? Me da la sensación. Porque eran chaquetas bonitas. No sé. Pero también hay camisas. De aquí debajo son mantas de invierno, ¿no? Sí, mantitas. Es un álbum de fotos. ¿Puedes cogerlo? Sí. Sí. Tiene pinta, ¿verdad? Sí. Eso es un álbum. Exacto. Ya vi una foto. ¡No! ¡La boda! No te creo. Sí, son ellos. ¿Qué esto queda aquí, tío? ¿No te llaman mucho la atención estas cosas? Estas dos personas habrán... Da la sensación de que habrán fallecido porque está todo. Esta gente no se fue de aquí y dejó todo a posta. Esta gente habrá fallecido y... Es que está todo, ¿eh? ¿Podemos dejarlo donde estaba? Sí. Ya saben que todos lo respetamos. Les voy a mostrar cuál estaba. Incluso yo cerraría este armario para que se aguante mejor. ¿Puedes cerrarlo por ahí? Eso es para las corbatas. Justo ese... ¿Nos estás cogiendo tú? Esos son de comunión también. ¿Ves? Son... No, estampitas de cuando fallece alguien. Las estampitas que te dan en el velatorio o en el entierro. Vamos a cerrarlo porque así se conserva mejor. Es que mira, tienes hasta la llave, claro. Alguien la abrió y los ha abierto. Creo que complicado. Déjalo así, aunque sea así. Y aquí está toda la colcha, las sábanas, las mantas. Es que está todo. ¿Puedes abrir esta? Yo tengo las dos manos ocupadas hoy. También más de lo mismo, ¿no? Sí, sábanas. Tiene un montón de recambios. Y ahí también estoy viendo más... Facturas, sí. Y también estampitas de recuerdos de fallecidos. Y sí estamos viendo que hay un montón de bolsos y carteras tiradas por todos lados. Y es que habrán abierto todo para robar algo de valor. La persona que entró aquí hace poco o hace mucho, no sabemos. Dupalac, solución oral sobre más medicamentos. Y esta es la imagen. La imagen... Tiene muchas fotos de la boda, ¿eh? Sí. Es la imagen que llama la atención. Nada más entrar que te la encuentres aquí. Puede ser que estuviera colgada en algún lado. Y ahora está en este sillón. Pero es la pareja el día de su boda. Casi nada. Flores artificiales. Y estas butacas a día de hoy valen un pastizal, ¿eh? Entonces, un coleccionista ve esto y dice... Madre mía. También unas sillitas por aquí. Que incluso, mira, este es el pijama. El pantalón y la camisilla de pijama. Pero espérate, este pijama es de hospital. No parece hospital, los colores. Tiene bordado su nombre, JR. Es la camisilla de dormir del varón. Pero está viendo la telaraña justo encima de él. No es de hospital, ¿verdad? Mira las telarañas, Jerry. En toda la ventana. Y nada, le acabamos un... Desorden total. Y mira, aquí fotos de... Cuando eran muy jóvenes y eran novios. Son ellos, ¿verdad, Eric? Toma. Creo que sí. Parecen. Él parece. No, son ellos. No, no son ellos. O los padres de ellos. Ellos no son. O hermanos pueden ser. Qué imagen. Porque ves aquí, imágenes de cuando era niño también. Con la camiseta del Sevilla, el niño aquí. Y ya digo, aquí hay un montón de fotitos. Yo creo que eran los padres de él. O de ella. Sí. Porque estas fotos son de los años 80, 70. Mira también esta de aquí. El grupo de amigos. Sí, incluso algunos van vestidos como de guardias civiles, creo. Los dos de en medio, de militares, parece. Sí, estos de los 80. Esta gente ya no estará con nosotros. Eso tenlo claro. Y eso llama mucho la atención. Esta gente ya no estará entre nosotros. Y ya vamos a dejar esta habitación. Que impacta mucho cómo quedó toda la cama hecha. Se fueron un día y aquí nos regresaron. Y ahora caminando por el pasillo nos encontramos la cocina. Cocina antigua de gas. Aquí huele bastante mal. Porque también está todo cerrado. Hay cigarros. Hay cigarros por el suelo, ¿verdad? Son tabacos hechos. Sí, de la época también. Parecen mecánicos. Mira la cocina. Sus hornitos, sus fogones. Y aquí más de lo mismo. Aquí alguien abrió todo. Mira, ahí quedan también pimienta, orégano parece. ¿Una batidora? Ah no, esto es para... Sí, no, para abrir lata. Una abridora de lata eléctrica. Sí, la marca Philips. Claro, porque ya cuando llegas a una edad no tienes fuerza. Con eso le das un botón y la puedes abrir la lata al momento. Y nada, sumitos por aquí. Que esto es alguien que pasó por aquí. Esto no es de la casa. Bueno, puede ser un sumo del año 2000. Tiene fecha de caucidad. Pues sí, mira, tú es el 2006, Jerry. ¿Quién sabe entonces el 2006? Es de la casa. Y quedo aquí. Y un montón de productos de lejía y demás que habrán sacado de todas estas puertitas de aquí. También hay periódicos antiguos. Y esta era la mesa del comedor. Aquí hacían vida ellos, ¿no? El desayuno, la comida, la cena. El rollo de papel. Que da nada, literal. Y algo que me llama la atención es lo que dije antes. Todas las ventanas están totalmente cerradas. Por eso huele tanta humedad aquí dentro. Huele muy, muy, muy fuerte. Pero es normal. El reloj se quedó parado a las 9 y menos cuarto. Y por aquí también está toda la vaquilla. Mira, platos de Duralex. Bueno, vasitos, mejor dicho. Siempre los encontramos, los de tono marrón, en todas las casas. Todo el mundo que se caiga algo. Naitappers y demás. Aquí sí han cogido bastantes cosas, parece. Y en el frigadero quedó su jabón y el coral. El lavaplato. Y aquí igual, mira, aquí sí platos de Duralex. Los marroncitos de toda la vida. Las ollas, los vasos, las tazas. Casa de la abuela, exacto. Y también todos los cubiertos. Casi nada. Parece increíble que haya quedado todo, ¿eh? Ah, y la nevera, no la había visto. Está detrás de la puerta, la marca a favor. Es solo nevera, ¿no? Tiene pinta que sea congelador. Y algo curioso que esto ocurre en muchas casas es que el baño es de un color, en este caso azul. En otras casas han sido verdes, colores anaranjados, pero aquí es totalmente azul. Me llama la atención. La bañera también. Y el suelo es el mismo azulejo que está en la pared, ¿no? O parecido. Bueno, es parecido el tono nada más, pero sí es diferente. Que tiene una ventanilla al exterior. Y esto comunica con el salón. O sea, tú hacías cosas aquí, abrías ahí y matabas al que estaba en el sillón. Lo asfixiaba. Literal, ¿eh? Aquí quedaron perfumes también. Las ojillas de aficitar del varón. Mira, para aficitarse, para ponerse la espuma. El cepillito de la época. Porque estoy viendo que hay una hojilla de las antiguas. ¿Pues esta de aquí? Sí. Esta hojilla, ibas cambiando la hojilla, la típica que usan los barberos. Esta es la otra, la nueva. Sí, estas son las nuevas, pero esta que hay en los barberos te la ponen. Todavía te cambian la cuchilla y la usan. Es la clásica, la hojilla clásica. El perfume de la marca, parece Adidas, ¿no? Ah, no, es de la marca Axel. Axel. Sí, como el desodorante. La opción de cuerpo. Desodorante por aquí, más colonia. Por aquí está todo el varón, parece. Y esto es de crema, también hay cepillos de dientes, la pasta, papel higiénico de sobra, bastoncillo, algún bálsamo. Mira, hay que quedar el cepillo también, de una de las personas. Mira, la típica escupidera, esto lo pones debajo de la cama, por si te da ganas de hacer pipí, así es pinza y yo durmiendo. Pero es de plástico. Gracias, Adidas. Gracias, está la ropa sucia. Qué pasada, ¿eh? Y llama la atención el tono, ¿no? Es un azul fuerte, ¿eh? Yo creo que en pantalla se aprecia, pero fuerte, fuerte en color. Llamativo, la verdad. Mira los jabones. Aún sí. Aún sí, niño cepillito. Y el salón llama la atención porque nada más llegar a él, te encuentras aquí una silla con los zapatos del varón. Supongo que aquí se sentaba él y se cambiaba el calzado para salir a la calle. Y aquí se quedaron. También tenemos unos... Poster, iba a decir, pero no, imágenes. Unas florecillas. Unos pajarillos por aquí. Y aquí ya nos encontramos en el salón. Que el salón conserva los siguientes... Los chesters. Que creo que son de... No es cuero este material. Esto es sky, parece al cuero. Pero se han conservado súper bien, la verdad. La ventana del vano. La ventana del baño. Es que es curioso. Es que tú estabas aquí y te comías todo el olor, ¿eh? Si la tenías abierta. Y mira el cuadro, ¿eh? Este cuadro sí es pintado, ¿eh? Si esto es pintado... Mira, está firmado, sí. Esto es pintado. Sí, está firmado. Esto es único. J. Juejo. 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 Creo que pone. O huevo. Esto es pintado de a mano, chicos. Súper bonita la imagen. Parece un río. Y un pueblito. Las páginas amarillas, páginas blancas, que ya no existen. Que creo que existe en persona online, ¿no? Las amarillas, aunque sea así. Las blancas yo creo que no. Hasta allá no te llegan. No, por la protección de datos. Porque ahí salían los nombres de toda la gente, los teléfonos y demás. ¿Ven la Coca-Cola? Y no. No va. Esta Coca-Cola tiene días. Se está evaporando. Sí, ¿no? Si esto lleva aquí poco y como le está dando la luz, se está evaporando. Sí, alguien estuvo por aquí hace muy poco, Erika. Y mira, esta cajita de hojalata era de todo el tema de la costura. Alguien la sacó aquí también. Esto es para una gafa. Un montón de medicamentos hemos visto. Mira, es perargan. Esto es para el dolor de cabeza y dolores. Mira, las gafas para coser. Las gafitas de cerca, ¿las puedes sacar? Con cuidado. Sí, son las gafas de la señora. Gafas de época, ¿eh? De tono amarillento. Y están perfectas, ¿eh? Están perfectas porque están en la cajita, sí. Se las ponía para tejer y coser y demás. Hacer canchillo. Y mira, la gorrita típica de señor mayor de campo, ¿eh? Clásica, ¿eh? La que te lo encuentras en el bar con la gorra puesta. Es esta ropa que se cambió, ¿ves? Hay una camisa, un pantalón maquero y una gorra. Y los dos aquí. Candelabro también de los años 80. Que solo le queda un bombillo, ¿eh? O capaz que tenían solo uno porque con uno era suficiente y ha sido raro. Que me lo puedo creer, va a ser eso. Con uno iban sobrados. Y el armario, por desgracia, se ha desencajado por la humedad. Toda esa pared detrás tiene humedad. Y se ha venido abajo todo. Supongo que detrás había también vajilla, decoración. Pero lo bueno es que por este lado sí tenemos el televisor. Un telefunken a color. Esto sabía muy poco en las casas. Primero llegaron las de blanco y negro, después las de color eran muy caras. Pero es curioso porque esta tele se quedó aquí en el año 2005. Y se seguía usando desde 2005 hasta la fecha, ¿sabes? Me llama la atención porque ya en 2005 ya había otro tipo de televisores. Pero bueno, aquí lo conservaron. Y aquí ajustabas todo. El brillo, el contraste, el sonido, todo. Y supongo que tenía 16 canales. Aquí están los canales. Y en este numerillo sería el canal en el que estaba. Porque yo supongo que este sí tenía mando a distancia, lo que no lo vemos por ningún lado. Y encima del televisor quedaron unas porcelanas súper bonitas. Con sus flores también artificiales. Es un reloj esto de aquí. Y después aquí quedó toda la vajilla para las fiestas, ¿no? Para Navidad, para algún evento en concreto que haría la familia. Un montón de copas, tanto de licor, de vino, de champán. Y son todas como del tono Duralex, ¿no? Ese marrón colorizo clásico. Igual aquí arriba. Y aquí también, un montón de cubertería que yo creo que era para ocasiones especiales. Para cenas navideñas, cumpleaños. Y aquí debajo más de lo mismo. Esta vajilla es la típica de Navidad porque tiene el borde como color dorado, ¿no? Y la guardamos aquí y la sacaban en ocasiones especiales. También queda una olla por ahí para servir agua. De todo un poco, la verdad. Es curioso. Y también la mesa de centro es de las buenas. Esto es mármol. Esto es una piedra de mármol con una madera tallada súper bonita. Típica de casa vieja. Sí, típica de las casas antiguas. Y también mira el centro de mesa. Son unos pajaritos con unas flores artificiales. Y ahora vamos a grabar la última habitación. Y nada más entrar hay un cubo lleno de agua de humedad que ha goteado el techo. Y esto de aquí es tabaco mecánico. Ahí se lee, mecánicos. Y esta habitación es un peligro por lo siguiente. Llegas a estar ahí durmiendo, te mata, ¿eh? Llegas a estar ahí durmiendo. Las vigas de la casa están podridas y se está cayendo el techo. Ahí se ve. Ese cacho de techo caerá en breve. Sí. Está soltándose. Y estos muebles, Erick, los veo en muchas casas. En un montón de vídeos, comentar aquí abajo, chicos, la gente que es muy fiel al canal, estos muebles me los habré encontrado un montón de casas. Suelen estar en la cocina. Sí. No sé qué hace aquí en una habitación, pero bueno, fíjate que esta habitación no tiene armario, solo tiene un armario en toda la casa. Y aquí guardaban todas las copas para los rones, ¿no? Los pasos de tubo, de chupito. Y esto te transporta al pasado porque son vasos de diferentes tipos de colores. Mira, son de Duralex, pero de color verde, parece. Eso está ahí, de todo tipo, ¿no? Con estampados. Increíble. Y aquí abajo igual. Hay mini vasitos. También de Duralex. Un azucarero, unas ollitas chiquititas para poner helados, ¿no? Como unos boles. Y aquí también unos zapatos. ¿Los zapatos cómo se llegó? Están nuevos, ¿no? Tienes pinta que están nuevos, de cuero parece. O algo parecido. Y esto es el techo, esto es el peligro que digo yo. Esto es el techo. Y ese, mira, es que se... ¿Ves que está a punto de caer? Tú le das un poquito, pum, y cae. Qué peligro. Aquí también quedó la mesilla de la persona que dormía aquí. Yo creo que la hija o el hijo, no sabemos si era hija o hijo. Porque hemos visto una chica y un chico en fotos. Y el despertador. Se despertaba a las 11 de la mañana. ¿Ves la manecilla roja? Sí. A las 11 de la mañana. Y mira, una vela. Sí, eso es una vela para llevar en la mano. Pero mirá, hasta la araña. Y esta ventana igual, cerrada, por eso hay tanta humedad aquí. Aquí seguro que hacía frío en invierno. Y también queda aquí también otro cantelabro. Para llevar la velita. Y nada, más sillas. Esta silla es igual que las butacas que vimos antes en la habitación. Es el mismo estampado. Y esto está mordido por ratas. Sí, esto está mordido por rodeadores. Sí. ¿Ves cómo está todo pellizcado? Sí. Y después, mira, azul es de recambio. Del baño incluso. Mira, ¿ves el azul? Ahí, mira. Sí, son del baño por si se estropeaban. Tenían recambios aquí, como un trasterito aquí, ¿ves? El producto de limpieza y demás. Curioso, la verdad. Y esta silla parece colegio, ¿no? Es diferente a la demás. Parece colegio antiguo. Ya está aquí la exploración del día de hoy. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte. Ya que cada domingo hay un nuevo vídeo por el canal. Al igual que agradezco un montón que apoyen el vídeo con sus likes y sus comentarios. Y si es así, podrán ser saludados al final de uno de mis vídeos. La casa tanto Ari como a mí nos pareció algo increíble. Poderla grabar y documentar tal cual la dejaron es algo que siempre me llama mucho la atención. Cómo todos esos recuerdos quedan parados en el tiempo. Y voy a estar al tanto de todos vuestros comentarios. Y con respecto al pasado vídeo del canal, quiero mandar un saludo a Lourdes Galazar Ordones, Elena Marmol, Lucía de la Cruz, María Cristina Ramírez, Ultra Plus Mass Power, Alberto Monzón Fernández y para Erin Drone. Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete. Y así te podrás saludar al final de uno de mis vídeos. Y también agradecer, como siempre, a todos los miembros del canal. Si quieres apoyarme mes a mes, debajo de este vídeo también tendrás el botón para unirte como miembro y apoyar la causa. Mil gracias a todos los miembros del canal que salen en pantalla. Y también les recuerdo que en la descripción tienen todas mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Síganme por todas ellas y nos vemos el próximo domingo con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados. ¡Hasta otra!